Quiero informarle a todos los santandereanos que durante nuestra administración y durante esta pandemia o el coronavirus en nuestro territorio he actuado con total responsabilidad y total transparencia frente a los procesos de contratación. Que también quiero decirles que no tenemos ningún tipo de investigación por parte de los organismos de control. Que ustedes como ciudadanos pueden ser los verdaderos veedores, porque toda la información está subida en el SECOP para que certifiquen lo que hoy les estoy diciendo. Y por último, invito a los organismos de control para que hagan un acompañamiento riguroso a todos los procesos celebrados y durante toda nuestra administración. Y que demostremos que los recursos de los santandereanos, los recursos públicos, son sagrados.